Ahora vamos a hablar tu idioma, tu familia atinerada, trae la estera, le vamos a rajar las creencias, van a terminar ahorcándose con sus joyas, voy por la memoria de quienes murieron azotados, quemados, lo recalcaré en mi trayectoria, el cuico es una falla en la historia, sus hijos cambiarán el testamento por conciencia, pongo esta música en tu expresa, o sea que bailamos encima de tu mesa, no me importa que él le reza, eurocentrista, podrida iglesia, tanta matanza por el poder, ni tú le danza esa maldita influencia, tus generaciones donarán la esperanza, surgido jalando mercata, alta tierra privatizada, no sirve de nada, rotón de mierda, el dinero no es confianza, el éxito es una mierda dada, las culpas se reflejan en tu mirada, muy grave, escúchalo, recién comienza, anochece y en la manada se encuentra un renglón que no concuerda, hablas de los demás sin saber nada, o sea, las letras se le dan vuelta, acostúmbrese en doce semanas, esta canción la llamo una orquesta, que taquería toda la dehesa, con sangre de siempre gente honesta. Transita la cuadra del ego de libertad, envenenado en un sistema de humanidad comercial, amaneciendo, salgo a fuma, reteniendo una imagen, de esta forma de vida funesta en la capital. Bienvenidos a esta revolución contra el Estado, el poder de vuestra mierda, muchos nos han matado, venga, pase, hoy verá, gente caer, será del otro bando, o peleará contra él, necesito dejar en claro, algunos puntos, la pelea no es pareja, seamos justos, por aquí caigan algunos, pocos inocentes, pero no hay batalla ganada sin perder algunas mentes. Ser fuerte, la palabra es nuestra arma, con mi batallón cargado de mis rimas como balas, que dejarán en blanco tu poder adquisitivo, derribamos los muros de tu ego mal parido, solo espera que la gente tome el poder, que se eduque de a deber, así se te deje caer, no verás más el sol en tu dinero malvenido, lo perderás todo y quedarás muy malherido, basta ya, por años, los abusaron, estos hijos de puta que manejan el Vaticano, pederastas de mierda, juegan con su tonta fe, arderán en sus sotanas y morirán en su ley. Tramas de las tierras que yo invento con paz, en esta tierra que nacerá la debe de cuidar, la contencerá dentro de su calavera, la imagen de esta era donde muere el pensamiento empresarial. Tenemos tiempo que no se te marchita en la góndola, tenemos agua como pida eterna fórmula, controla alquimia tu multillo de new school rap y lo demás es desafío propio, superación personal. Sé que muchos van de cobarde con un fierro humano y yo con el tintero del 92 que no se ha secado, dirán mis clans son fieras que ya no existen, vamos, lo que no saben es que mi fama es pura lealtad, hermano. Un respeto, amor por toda mi gente, da gracias, cultiva, el conocimiento entiende, que ni mil temas ni las guerras que ustedes provoquen, podrán dividir y extinguir a mi querida sector norte. De regga, se cultivan todos estos versos, la por latinoamericana, el feral universo, de reales somos estrategas y no se confundan, que la real mierda se cultiva, se cosecha y no se curta. ¡Gracias!